Hola a todos chicos, hoy es un día muy especial y uno de esos días en los que te pones a pensar como bien sabéis chicos, hoy es el día en el que sale la demo de FIFA 17 y como decirlo, para mi esto es como un año nuevo, como el día en que acaba una etapa, acaba un año y chavales yo no me puedo ir de este FIFA 16, de este gran año, gran temporada sin hacer un tributo este año, sin hablar un poco sobre este, por cierto, el que no lo sepa, este sábado fue mi cumple y ya que muchos de vosotros no me habéis regalado nada, que menos que me dejéis un likeazo y compartáis este vídeo, si me queréis regalar algo, un detalle, pues darme un like, a ver hasta cuánto llegamos Muchos de vosotros habéis llegado a este canal a mediados del año, a mediados del FIFA, cuando los totis, cuando los tots y este canal ha ido creciendo mucho, entonces muchos de vosotros no sabéis el crecimiento que ha tenido este canal hace un año exactamente, justo cuando salió la demo de FIFA 16, mi canal creo que no llegaba ni a los 50.000 seguidores o 50.000 aproximadamente y es que sin duda este año mi canal ha tenido un crecimiento bestial y de ahí el título de este vídeo el mejor regalo de mi vida y el mejor regalo de mi vida, chavales, soy vosotros porque yo, chavales, puedo generar contenido como lo llevo generando muchísimo tiempo pero si mi canal no hubiera tenido el apoyo que ha tenido este año, este FIFA 16 tanto gracias al Food Draft, que ha sido para mí, creo, el boom más grande o sea, el Pokémon ha sido un boom bastante chulo luego diversos juegos también, este año han tenido muchísimo tirón pero dentro de lo que viene a ser el FIFA, yo pensaba que el Ultimate era como lo máximo ya y luego este año FIFA nos sorprendió con el Food Draft algo que ha hecho que mi canal, tanto muchos otros, crecieran brutalmente y yo creo que este crecimiento es gracias a vosotros y que me ha visto un regalo enorme al tener tantísima gente que me apoya que está todos los días en el canal muchos de vosotros pensaréis o diréis que todo esto está también conseguido entre comillas gracias a mí por el contenido que hago pero no voy a engañar, yo llevo 4 años subiendo vídeos y en estos 4 años, yo nunca he sido tan activo como he sido este año y todo esto, pues lo dicho, gracias a vuestro apoyo a que siempre estáis en los vídeos a la participación que hay diariamente y es que es inhumano ahora mismo mi canal ronda de unas series que son muy claves series que tanto para mí como para vosotros son geniales estas son Penalti de la Muerte, Grajeas, los vídeos de las Grajeas vídeos que hace un montón de tiempo que no subo pero que tranquilos que volverán en FIFA 17 porque sé que os encantan los vídeos con mis sobrinos, los vídeos con mi madre son una cantidad de series, son unos vídeos que a lo largo del tiempo jamás se me van a olvidar de la mente y son vídeos que cada vez que los recuerde o vea me voy a acordar de esta época, lo bien que lo estamos pasando ahora y joder, después de todo esto, de todo este crecimiento que estamos queriendo ahora mismo quiero hacer un parón como cuando hacemos un footdraft y estamos dos compitiendo y acabamos el equipo inicial y luego vienen los suplentes y decimos, hostia, espera un momento, vamos a hacer un recuento pues esto es lo mismo, ¿vale? yo ahora mismo acabo de acabar mi equipo inicial tengo unos números brutales y quiero hacer recuento para que el año que viene que será el banquillo ver cómo ha acabado el asunto, chavales o sea, tengo mucho miedo a día de hoy estoy muy nervioso, tengo mucho miedo porque hostia, si este año ha sido brutal ¿cómo puede? ¿qué puede pasar el año que viene? o sea, chavales, a día de hoy somos más de 325.000 personas y joder, es para tener miedo, ¿no? porque hemos pasado de tener 45.000 o 50.000 hace cosa de un año a tener estas cifras entonces, yo me siento y pienso y digo hostia puta, esto esto es muy gordo esto puede ir a mucho o puede ir a poco entonces, no me queda otra, ¿vale chicos? que daros las gracias que hacer un stop, deciros gracias porque de vez en cuando hay que hacerlo igual que a mí me encanta que me digáis que el vídeo es bueno o que lo que estoy haciendo está bien y que os anima muchísimo a mí también me apetece de vez en cuando deciros gracias porque os lo merecéis los merecéis yo estoy aquí haciendo contenido tanto conmigo, tanto con mi hermano como con mis sobrinos como con mi madre pero al final, es lo que os digo esto no se conseguiría estos vídeos no se harían tan a menudo ni se conseguiría el tirón que se consigue si no fuera por vosotros, ¿no? entonces, ahora sí nos apoyamos, chavales os digo que os agarréis porque ahora se viene FIFA 17 con fuerzas muchísimos más retos muchísimas series 2.0 como viene a ser penalti de la muerte vamos a seguir en FIFA 17 y agarraos chicos porque esto solo acaba que empezar gracias por todo soy mi mejor regalo y nos vemos dentro de un día adiós por cierto, antes de acabar o sea, me cago en el flash o sea, parece que parezco un Goosey Loot no sé si ya lo sabéis pero es un muñeco que tú lo apretabas y brillaba, ¿no? y del calor que me está pegando el flash en la cara es que madre parece que esté barnizado, tío es increíble os quiero, chavales es ácido insoluble que hace que todo carbure en el food draft dura más que llevar condones dures como cortar con tu ex aunque si ves esto te reirás un mes colegas de internet y no por interés compararte con él es como comparar el FIFA con el PES te vicias pero sabes que vas a perder entrenes y quieren entrar sino echaros a un lado no es cuestión de edad sino de genes lo sabe su hermano mi otro es una falta en la frontal y la lanzamos penaltis de la muerte te comen los gusanos